El mundo dirá, ¿y de dónde viene la época de donde la reina Sofía y la madre de Leticia no se pueden ver? Pues dice esta noticia lo siguiente, dice el odio entre Sofía y Paloma Roca Solano, así se insultaron, dice la foto de la vergüenza. Dice las abuelas no se soportan, Sofía de Grecia y Paloma Roca Solano no se pueden ni ver. La madre de Leticia y la reina emérita de España tienen diferencias descomunales de edad, de talante y de estatus que las hace dos mundos enfrentados. La emérita tiene 84 años y la madre de Leticia solo 71. Zarzuela se tuvo que inventar una excusa que Sofía seguía unos días, esto respecto a lo que en su momento hablamos. Al parecer amigos, todo empieza cuando la boda de Leticia y el rey Felipe VI, que en su momento era príncipe de Asturias. Y claro, a Leticia le iba a llevar del brazo su padre y quien iba a llevar al rey, le iba a llevar del brazo a su madre. Pero ¿a quién iba a llevar del brazo al rey Juan Carlos? Tendría que haber llevado a la madre de Leticia y no fue así porque llevó a su hermana. Y a partir de entonces hay una guerra brutal entre las dos abuelas. Lo cierto es que esa guerra puede afectar a las infantas porque en vez de tener como referencia a la reina Sofía, que es una auténtica joya no va a tener España una reina como ella en el último siglo, yo creo que la mejor reina que ha tenido España. Pero claro, ¿al final de quién están influenciadas las infantas? De una señora que por cierto era sindicalista, era anarquista y era atea. Y es la que está teniendo una mayor influencia sobre la futura jefe del Estado español, que es la princesa Leonor. Señor Dalmão, es verdad, como dice el señor Vera, que puede haber rifirrafes. Es cierto que hay unas distancias sociales entre Leticia y el rey Felipe brutales. Que en ese momento fue una pequeña humillación que el rey no fuera con la madre de Leticia. Que eso se tiene que pasar por alto un poco por las circunstancias. Pero ahora Leticia se ve fuerte, ve que ha tomado el control de la casa real, ve que tiene condicionada a la infanta y a la princesa y ve que sus grandes enemigos, que era la reina Sofía y el rey Juan Carlos, están más débiles que nunca. ¿Esto beneficia a la casa real que Leticia tome el control y se vengue de esas pequeñas circunstancias? Yo creo que lo que hay que pedir es la ejemplaridad directa de la casa real, de toda la casa real del rey, como muy bien dice su página web, la casa real la conforma, las princesas, el rey y la reina. Entonces, en este momento la ejemplaridad es fundamental. Evidentemente no debe haber venganzas de ningún tipo, sobre todo entre la familia, entre lo que ha sido la antigua familia real y la nueva familia real. Lo que queremos los españoles, como siempre, es que esa ejemplaridad reine y que sean evidentemente un ejemplo para todos nosotros. Y que además, de alguna manera, nos represente lo más dignamente posible. Yo creo que estas cosas hay que mirarlas siempre con un poco de perplejidad y darles un tiempo porque yo creo que se arreglan solas. Tenemos una casa real en este momento que no está cayendo en antiguas cuestiones como hemos tenido en diferentes casas reales además y que hasta ahora está siendo ejemplar y está siendo digna, con lo cual es digno de alabar. En cualquier caso, fíjese que le digo una cosa, si comparamos lo que pasa, suponiendo que todo esto que sale y que tal, y que rueda, sea exactamente así, si lo comparamos con lo que pasa en la casa real británica, fíjese usted, ¿no? Es de broma. Es de broma.